Llevo a mi tierra en mis huesos y una virgen en el pecho que me ayuda a caminar Llevo el mar, la selva y la montaña, tu recuerdo me acompaña, no te puedo olvidar Tengo tantas cosas que contarte, mi gargancha va a cantarte que te quiero despedar Eres mi herencia, que me corra por las venas, como el son de una morena cuando empieza a bailar En mi cabeza, llevo mar y llevo arena, y tu brillo en una estrella que me lleva a recordar Que yo vengo de allá 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 Tengo tantas cosas que contarte, mi garganta va a cantarte que te quiero despedar Eres mi herencia, que me corre por las venas, como el son de una morena cuando empieza a bailar En mi cabeza, llevo mar y llevo arena, y tu brillo en una estrella que me lleva a recordar Eres mi herencia, que me corre por las venas, como el son de una morena cuando empieza a bailar En mi cabeza, llevo mar y llevo arena, y tu brillo en una estrella que me lleva a recordar Que yo vengo de allá Que yo vengo de allá Que yo vengo de allá No hay duro en una estrella que me lleva a recordar Como la MIKE estamos en tu realm de las venas, como el son de una mía más tu explosión ¡No hay duro en una estrella que me lleva a recordar